Foybus es una de mis marcas predilectas de relojes porque hacen exclusivamente relojes de buceo, siempre con buenísimas especificaciones a precios inmejorables y este reloj, el Voyager GMT, se une a la línea de Voyager que ya tiene Foybus desde ese tiempo, ahora con esta función y el día de hoy lo vamos a ver muy de cerca, no se ve en ningún lado, vamos a ver la introducción y regresando, vemos todos los detalles de este fresquísimo recién lanzado Voyager GMT de Foybus. Si nunca han visto cómo funciona un reloj GMT el día de hoy es tan de suerte porque vamos a ver como como un reloj GMT que aparte que tiene un bisel giratorio funciona para permitirnos llevar la hora en distintas zonas horarias. Ahora vamos a empezar con lo obvio de este reloj, lo que más me gusta de este reloj es el increíble valor por dinero que ofrece. Intento ya no enfocarme demasiado en cuestiones de precio en los relojes, creo que es algo tan subjetivo que si un reloj nos gusta pues vale su precio y si no pues no. Pero Foybus sigue haciendo relojes de tan buenas prestaciones que habrá inflación, habrá crisis y habrá lo que sea pero siguen lanzando relojes a precios que me parecen casi absurdos y este Voyager GMT no es la excepción con un precio de lista de 400 dólares que además la última vez que cheque tenía en un 20% descuento entonces apenas arriba de 300 dólares un reloj GMT automático que tiene a ver vamos vámonos en orden construcción entera de acero inoxidable sólido todo maquinado todos los eslabones además tiene tiene los los eslabones estos atornillables lo cual raramente vemos en relojes por debajo de los 500 dólares tiene un cristal de zafiro tiene un movimiento automático con GMT de Seiko y tiene un inserto de bisel de cerámica una corona roscable 200 metros de resistencia al agua fechador índices aplicados esfera difuminada que que más donde más se le puede exprimir valor a este reloj no sé no entiendo cómo lo logran bien por ellos yo encantado Foybos hace exclusivamente relojes de buceo yo podría coleccionar simplemente Foybos y algunos me encantan mientras que otros no tanto pero pero siempre están bien hechos este creo que está en medio es un reloj que me gusta mucho en particular otra vez su indiscutible valor por precio y que creo que es un reloj GMT de un estilo muy clásico las dimensiones de este reloj 39 milímetros de ancho 45 de altura y 13.5 de grosor un reloj grueso en particular con ese tamaño de 39 milímetros y se empieza a ver como un pequeño bloque de acero no que me disguste pero es importante mencionarlo la base de este reloj pues es el diseño de voyager que ya tienen un reloj de buceo que le ha funcionado muy bien a Foybos y ahora lanzan esta versión con la funcionalidad de GMT hay cuatro versiones de este reloj está con la esfera roja difuminada a negra y el bisel de coca-cola negro con rojo también tenemos una versión en verde con una esfera de malaquita que me parece preciosa así como una esfera azul y una opción con la esfera de color amarillo brillante entonces buena variedad ahora lo correcto es que cuando un reloj tiene la funcionalidad de GMT y le van a incluir un bisel giratorio lo correcto es que ese bisel giratorio sea bidireccional no porque a diferencia de un reloj de buceo aquí queremos que se pueda girar en ambos sentidos para hacer el ajuste si cambia si cambiamos de zona horaria de manera rápida no adecuadamente Poybos hace eso nos entrega un bisel giratorio de 24 clics que es bidireccional y otra vez por el precio que lo hacen increíble pudieron haber simplemente usado sus mismos mecanismos de los divers y hubiese estado bien no me molesta cuando no son bidireccionales pero lo correcto es esto y han hecho lo correcto un bisel giratorio bidireccional que se puede ajustar tanto para la derecha como para la izquierda ahora cómo cómo funciona un reloj GMT y para qué nos sirve en el caso de este reloj un bisel giratorio los biseles giratorios no son un requisito de los relojes GMT este reloj podría tener este bisel y que el bisel no se moviera y estaría bien sería perfectamente útil el reloj lo que nos ofrece un reloj GMT con esa cuarta manecilla es que nos da dos zonas horarias verdad tenemos una hora en la esfera principal del reloj en este caso son las 10 10 y otra hora marcada por esa cuarta manecilla con referencia en el bisel giratorio que aquí la tengo yo alineada con mi misma hora local entonces también marca las 10 entonces en la esfera principal leemos 10 10 y con la manecilla GMT leemos 10 y 10 los minutos nunca cambian siempre se leen con esa manecilla no si yo quiero llevar una segunda zona horaria sobre este reloj pues lo que tengo que hacer es ajustar esa manecilla de GMT la cual se ajusta en la posición intermedia de la corona entonces yo puedo tener las 10 10 aquí y las 16 10 con esa manecilla de GMT no así es como como podemos llevar dos zonas horarias esta manecilla va a dar una vuelta cada 24 horas entonces si no tenemos la necesidad de llevar un registro en una segunda zona horaria lo que yo hago con mis relojes así es que lo sincronizo simplemente esa manecilla me indica AM y PM no entonces ahí son las 10 AM y ahí sigue avanzando son las 14 horas las 16 aquí puedo leer que son las 4 pero también esta manecilla me dice que son las 16 y así consecuentemente no ambas manecillas me están diciendo la misma hora y por supuesto coinciden a las 12 de la medianoche a las 12 del mediodía una manecilla está arriba y la otra está abajo que es ahí como pueden ver también por eso los biseles GMT algunos tienen dos colores porque esto indica el día y esto la noche de 6 AM a 6 PM de color claro y de 6 PM a 6 AM de color oscuro ahora si si quiero o si tengo la necesidad de llevar el registro de una segunda zona horaria lo que puedo hacer es como ya demostré mover esta manecilla para que en esta escala de 24 horas tenga yo una hora distinta a la que estoy lo cual es lo que yo hago con la mayoría de mis relojes GMT cuando quiero tener dos zonas horarias tengo la hora en donde vivo y la hora en donde vive mi familia o mis padres no y así puedo saber tener una referencia rápida de qué horas son por allá de qué sirve el biseligeratorio el biseligeratorio sirve para llevar una tercera zona horaria no entonces si yo conozco bien esa escala de 24 horas y yo sé que por ejemplo aquí abajo son las 12 del mediodía aquí arriba son las 12 de la medianoche las 18 horas y las 6 horas yo puedo tener una tercera tercera zona horaria no aquí tengo las 10 10 en mi reloj principal las 16 10 en con mi manecilla que mete en mi segunda zona horaria y si yo giro este biseligeratorio pues puedo tener una tercera las 2 10 sabiendo que esa escala no cambia para la manecilla tiene sentido lo que estoy diciendo es más fácil esto es más fácil de explicar cuando y esto es lo que es el error que comete este reloj cuando tienen un bisel giratorio los relojes GMT lo correcto sería que dentro de esa esfera en vez de ponerme los marcadores de minutos ponme otra escala de 24 horas no para que la manecilla apunte a las 16 en esa escala interna y yo pueda mover esta escala externa para una tercera entonces puedo tener las 10 10 en el principal las 16 10 en la escala interna y las 13 10 en este bisel giratorio tiene sentido no tiene sentido bueno el chiste es que me hubiese gustado ver esta misma escala de 24 horas por dentro de la esfera para poder darle uso a este bisel giratorio que francamente si yo giro este bisel giratorio me cuesta mucho leer esa segunda zona horaria tratando de recordar la posición original de ese bisel giratorio en fin la otra manera en la que puede ser útil este bisel giratorio GMT es para hacer ajustes rápidos no entonces si yo estoy viajando yo puedo tener mi reloj mi manecilla de GMT siempre sincronizada es decir a las 12 de la medianoche voy a sincronizar mi reloj principal con mi manecilla GMT así y cuando yo esté viajando cuando quiera referenciar otras zonas horarias en vez de ajustar esa manecilla simplemente giro el bisel giratorio voy a tener dos zonas la principal y la del bisel y así es como le podemos dar otro uso a este bisel giratorio que que tenemos no en vez de ajustar esa manecilla simplemente ajusto el bisel giratorio me cambio de zona horaria lo vuelvo a ajustar me cambio de zona horaria lo vuelvo a ajustar regreso a casa y lo regreso a su punto original esas son las opciones ahora este reloj es perfectamente funcional creo que le pudieron agregar funcionalidad con eso que hablaba de la escala interna pero así como es es perfectamente útil funcional y está perfectamente bien diseñado no es un requisito pero si hubiese sido algo algo positivo que expandiera aún más las opciones que tenemos con este reloj el diseño del reloj es muy utilitario muy reloj de buceo muy resistente me hubiese gustado verlo un poco más grande 39 milímetros está bien me parece un buen tamaño pero para estos relojes que son más herramienta creo que se benefician de un poco más de tamaño si me hubieran dado 40 41 idealmente hasta 42 creo que hubiese sido un reloj más atractivo más coherente pero aún así es muy clásico y bueno en ese sentido no lo puedo culpar 39 milímetros está perfectamente bien en particular para un reloj así con una complicación tan tan tradicional que tiene ya tantos años es un reloj es un reloj clásico pero pero si yo lo hubiese preferido marginalmente más grande para aquellos que tienen muñecas reducidas es una maravillosa maravillosa opción como lo mencioné un poco de lado grueso claramente eso tiene que ver por un lado con la resistencia del reloj es un reloj que además se siente pesado y también con ese calibre GMT que no es particularmente delgado ese calibre de Seiko no es de alta frecuencia pero es un excelente calibre el brazalete como siempre maravillosamente bien hecho maquinado cepillado aquí en el broche con facetados pulidos y un diseño de eslabones también muy clásico muy apropiado para el estilo del reloj es un reloj masculino se siente pesado se percibe la resistencia se se comunica bien esa fortaleza y en lo que sí creo que le ayuda a su tamaño reducido pues es en la versatilidad no es un reloj que que se puede ver bien incluso con ropa de vestir claramente nunca formal pero esa ese espíritu de herramienta en un tamaño reducido si lo hace si lo hace más versátil mucha pasta luminosa tenemos pasta luminosa en todos los índices en las cuatro manecillas y en todos los marcadores del bisel giratorio entonces perfectamente apto para leerse en la oscuridad tanto la hora principal como nuestra segunda y hasta tercera hora de referencia la ventana del fechador a las seis me encanta buena simetría los índices aplicados muy característicos de Foibos ese diseño de la línea de Voyager en este caso como pequeños dientes pequeños diamantes y bueno el logo al centro de esa esfera difuminada que también es que es bonita tiene un ligero brillo y y está bien bien pintada esa esa textura ese degradado de oscuro a claro por la parte de atrás como siempre una tapa muy muy práctica muy muy ruda una tapa enroscable con el logo de de Foibos ahí estampado que que funciona perfectamente bien y que va muy bien con el con el espíritu de sus relojes pasan a la página de Foibos para conocer este y todas las muchas otras opciones de fantásticos relojes de buceo que tienen espero que hayan disfrutado de ver este video yo muy a gusto con este reloj no mi favorito de Foibos que tengo otros que prefiero por estilo pero como dije maravilloso valor por dinero y excelente diseño y calidad de construcción gracias por tomarse el tiempo de ver este video eso es todo por ahora nos vemos a la próxima y Gracias por ver el video.